El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, encabezó la segunda semana nacional de salud que beneficiará a 620 mil 267 personas en el estado, con el fin de prevenir enfermedades como el sarampión, rubeola, tétanos e influenza, así como infecciones respiratorias originadas por el neumococo. A mí me da mucho gusto ver que México es de los primeros países en alcanzar la cobertura universal, que hemos avanzado mucho más allá de países que en otros aspectos tienen mucho mayor desarrollo que nosotros y eso por supuesto que me parece que ha sido una decisión atinada del presidente Felipe Calderón, pero también con el respaldo de los señores diputados federales. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.